El equipo de los padres de San Diego, en un sinnúmero de ocasiones, ha manifestado sentirse muy contentos con la integración de su pelotero-superestrella, Fernando Tatis Jr. al equipo, quien se encuentra en medio de una transición tras ahora ser cambiado a los jardines, tras haber jugado los primeros años de su carrera en el campo corto. Pues los de San Diego, al principio de los entrenamientos, sintieron un poco de preocupación con el jugador, ya que luego de este haberse ausentado la temporada pasada completa, y en sus primeros juegos de sprint training no haber conectado hits, pudieron pensar que había pasado algo horrendo con el talento del pelotero, ya que se había ido en blanco en los primeros 7 partidos que vio acción, y no fue hasta su partido número 10 que pudo pegar su primer cuadrangular. Pero el Junior ya había sorprendido a la defensiva en varias ocasiones, luego de ya haber hecho un muy mal fildeo al inicio en los jardines, pero en lo ofensivo también ya se encendió, lo que le dio una ligera paz al conjunto californiano, quienes empezaron a ver el Tatis que esperaban y el que ya conocemos. Pues en el primer honrón, que llegó en su décimo partido, también llegó acompañado de una buena racha, ya que luego de haber empezado con un promedio en el suelo, pudo llevarlo por encima de 300, justamente luego de ese gran cuadrangular, también disparando, lo que es su OPS a poco más de 900. Esto en mayor parte, a que logró pegar dos hits en unos seis juegos, luego de ese primer batazo de cuatro esquinas, logrando también pegar un segundo cuadrangular en el quinto episodio de un partido contra los angelinos de los Ángeles, el cual le ayudó a poner el OPS y el slowdown que estamos acostumbrados a ver. Demostrando de esa forma que está listo para cuando le toque volver a ver acción en esos juegos en la temporada regular, cuando cumpla lo que es los partidos que aún le quedan pendientes de esa suspensión que recibió el año pasado por sustancias prohibidas. Cabe destacar que en su segunda y tercera temporada, el joven pelotero fue finalista para el premio MVP de su liga, y en tres temporadas ya cuenta con un total de 81 cuadrangulares promediando 291 y un OPS de 965 en tres años en MLB. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y ver like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. The Apocalypse